Presentales y también darle la bienvenida al Teniente Coronel Germán Ceballos, Teniente Coronel Bienvenido, él es el nuevo Jefe de Tránsito de la Provincia de la Azuay. Creo que es muy importante señalar algunos temas de ayer que nos reunimos y conjuntamente con el Comandante. El hecho es de que podamos en la Provincia de la Azuay construir planes y propuestas integrales que nos conlleven la responsabilidad de absolutamente todos. El Teniente Coronel Germán Ceballos es el nuevo Jefe de Tránsito de la Azuay, manifestó tener muchas ganas de trabajo. Deseo presentar un cordial saludo a la ciudadanía de Cuenca y especialmente a las distinguidas autoridades y a los diferentes medios de comunicación para comprometer de mi parte un trabajo o honesto, eficiente, a favor de la seguridad vial y la seguridad ciudadana. Hemos sido cambiados de personal de tránsito. Estamos en un proceso de capacitación. Sin duda, sabemos que la capacitación es el mejor camino para superar cualquier limitación que tengamos a nivel personal o institucional. Por ello, es una política institucional la capacitación permanente del personal policial. Esta capacitación se dará a 120 policías de tránsito en un lapso de 15 días, el cual permitirá dar mayor seguridad a los peatones, conductores y pasajeros. Mauricio Lupercio, Telediario.